Este astuto zorro, verá si este coyote, está de humor para compartir. Así que espera... y espera... y espera. Finalmente, el coyote se aleja. Y el zorrito entra en acción. El coyote hace evidente que la comida es suya, marcando la zona. Y regresa rápido para seguir atiborrándose. Este zorrito debe trabajar más para conseguir su cena.